¿Qué haces con el sufrido de mi ojo? Esa cosa de sus peces. Es lo mismo, no puedes hacer que limpiarlo. ¿Qué haces con los bancos? ¿Qué haces con eso? ¿Cuántas de tres le das? A ver, me se ha furtido carajo. No hay nada en esa celda, pero si tú me lo tengo en el canal. Le doy al coche e infinitas estrellas. El tío, el jefe, entre ellas, es el que pasa. El tío, el jefe, entre ellas, es el que pasa, el tío, ¿qué es? Los pasos y las tiradoras, cada dos días. ¿Pum, pum, de medio? ¿Joder, papá, vas a esperar seguir? ¿Pum, pum, se ha estado el coche limpio, tío? ¿El paño ha estado el coche limpio? ¿Me pasa a mí lo mismo? ¿Eh? ¿Me pasa a mí lo mismo? ¿Me va un pañer? ¿Puedo ver o no llorar, si no se me va a empatar a mí también? ¿No tienes más en el celular? ¿Me va a ganar? ¿Puedo ver cuánto es mí? ¿Me va a ganar? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el alineado? ¿Tiene la piete insvertido? ¿Puedo ver si hay que entrar? ¿No, mira, o no, si que le tratan. ¿Puedo ver si hay que entrar? ¿Cuál es un no le detrás de un no le detrás de la volante? ¿Sí? Es que hemos un porcentaje bastante alto. Bueno, a ver, a ver, si eche toco de Navidad y de pastrelo, o caso, mantelo después. Mantelo después, es otra historia. ¿Gastas todo en el resto? ¿Sabes qué alto vale esto? No, pues de todo. Ya no lo ven. Ya no se compra nuevo. Sí, sí. 3.30. Ahora después, se trae lo que ha pitado para mantenerlo. No, 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 no. Tiene un golpe en la rueda, ¿no? Ellos tienen un golpe en la rueda. Sí. Es poca cosa, pero... Joder, qué pasa, hijo. ¡Guau! ¡Ah! ¿Eh? ¿Dame a su mirada? No, a mi coño ahí. ¿Quieres subir también? ¿Quieres subir también? ¿Quieres subir también? ¿Quieres que hay para ver? ¿Quieres que trae? ¡Euu! ¡Qué chulo! Hay una de aquí que se ha dejado... Sale mejor desde aquí. Desde aquí te sale mejor la foto. Que lo ves a él dentro. De aquí lo ves a él dentro. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vale a la rueda negra! Gracias.